Este mensaje, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 21 de noviembre de 1959 en San José, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. La mejor cosa que me puede suceder es cuando vengo a la casa del Señor. Puedo estar tan cansado y fatigado y molesto y... Pero solo permítame llegar a la casa del Señor en donde todos los santos están reunidos llorando y entonces inmediatamente me empiezo a sentir mejor. Hay algo al respecto que tranquiliza. ¿No piensan así hermanos? Algo que simplemente tranquiliza y que parece quitar todas las contrariedades y uno simplemente está satisfecho. Resultados del servicio de ayer, de la primera noche. Llorando que Dios continúe. Hermano Wagner solo continúe dándonos esa clase de servicios. Ahora nunca sabemos, noche tras noche, lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Solo venimos aquí, sin programa, sin ningún rito, solo esperando en el Señor y ver que Él nos guiará a hacer. Y creo que de esa manera deberíamos hacerlo. Venir y esperar en el Señor. Una de estas noches, yo quiero que uno de estos buenos cantantes de por aquí me cante esa, Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Oh, simplemente me gusta eso, porque eso es lo que yo he tenido que hacer toda mi vida. Estoy tan contento que he tenido que hacerlo. Yo espero cada día y cada hora solo en lo que Él hará. Yo no tengo habilidades propias, ni tengo educación en la cual depender. Yo solo tengo que depender en Él. Y hora tras hora, yo solo espero en Él, ver lo que Él me dirá que haga. Trato de no frustrarme cuando hay cientos de llamadas y hay enfermos muriéndose. Si usted se pone todo frustrado, entonces Dios no puede usarlo. Solo aquietese. Él es lo bastante grande para decirle a usted. Y así que solo manténganse en buenos términos con Él, y Él le dirá a usted qué hacer cuando llegue allí. Es mejor solo cumplir nuestra comisión, luego dejar que Él nos diga qué hacer después de que lleguemos allí. ¿No creen ustedes así? Muy bien. Yo estaba tan contento de oír que espero que haya entendido esto bien, que todas las iglesias se están juntando para continuar cooperando para el domingo. Teniéndolo el domingo en la tarde para que no interfiera con alguna de las iglesias y sus servicios. El Señor los bendiga, hermanos. Eso es lealtad y está extraordinariamente bien. Yo aprecio eso, el permitir que la gente y todos se reúnan. Nosotros estamos aquí para hacer eso, para cooperar juntos en todo, coordinar todos nuestros dones y fuerzas y demás para la causa del reino de Dios. Esa es la única manera que moveremos esta gran carga, es jalar juntos. Yo acostumbraba mucho a conducir caballos. Uno agarra una carga pesada y toma un caballo que jala, pero luego no jala, y el otro jala, y uno simplemente no puede llegar a ninguna parte. Pero déjelos que se aquieten, junte sus hombros y luego empiece. Y una de las mejores maneras de hacer eso, de hacer que jale una carga de esa manera, es guiar a sus caballos. Y esa es la mejor manera que necesitamos hoy, es parar, dejar de temblar y brincar, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe adelante. Esa es exactamente la manera. Guiarlos y el peso de la carga continuará llevándose, estoy seguro. Ahora, antes que abramos la palabra, pues queremos que ustedes se levanten temprano en la mañana y asistan a su escuela dominical. Y ahora, ustedes visitantes aquí, que son desconocidos, en la ciudad, todos estos hombres aquí representan iglesias. Habrá una de ellas cerca de donde ustedes se están quedando. Ustedes asistan a una de ellas mañana en la mañana y también mañana en la noche. Asistan a algunas de estas iglesias. Ustedes serán bienvenidos a cualquiera de ellas. Y ustedes aquí, que son miembros de la iglesia, los diferentes grupos, inviten a estas personas a casa con ustedes para que asistan a la iglesia. Díganles en dónde está ubicada su iglesia. Si yo viviera en San José, yo pertenecería a una de estas iglesias. Eso es exactamente correcto. Yo pondría a mis hijos en las escuelas dominicales de ellas, porque estas iglesias se paran por la mismísima cosa por la cual yo estoy dando mi vida, este evangelio, el evangelio completo. Y yo ciertamente pondría a mis hijos para que fueran enseñados en escuelas como esas, las que les enseñarían la palabra de Dios y el camino de vida. Y yo estoy seguro que ellas les harán bien si tan solo ustedes asisten a sus servicios mañana en la mañana, mañana en la tarde estén aquí y mañana en la noche regresen a una de las iglesias. Entonces, todas lo apreciarán. Luego, la siguiente semana, empezamos de nuevo con nuestro llevamiento continuo cada noche de la siguiente semana. Ahora, antes que abramos la palabra, hablemos al autor. Alguien me dijo, en una ocasión, dijo, hermano Branham, dijo, ¿cómo habla usted mal el inglés? Y yo dije, yo sé eso. Y dijo, ese era un hombre muy inteligente y casi todos ustedes lo conocen. Él puede predicar en siete u ocho lenguajes. Y así que él me dijo, él dijo, usted simplemente no sabe su Biblia. Él estaba discutiendo algo conmigo y yo dije, pero conozco muy bien al autor. Y esa es la cosa principal. Yo, mientras lo conozca a él, él me guiará en lo que es correcto. Yo creo eso. Así que hablemos con él ahora, con nuestros rostros inclinados, solo por un momento. gran autor de vida, el escritor de las sagradas escrituras que se nos han dado a nosotros, inspiradas por el Espíritu Santo y que solamente pueden ser interpretadas por el Espíritu Santo. Y yo pido que tú lo envíes a él en esta noche, el intérprete divino de esta escritura, y lo coloques dentro de nuestros corazones en cada uno de nosotros para que así podamos recibir fe para todo de lo cual tengamos necesidad en esta noche. Si hay aquí esos que no te conocen como Salvador, que en esta noche la Escritura sea impartida a sus corazones por el Espíritu Santo que Cristo murió por sus pecados de acuerdo a las Escrituras. Y concede, si ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo, que esta sea la noche cuando esta parte de la Escritura sea impartida a ellos y que reciban al bendito Espíritu Santo para que obre la voluntad de Dios en sus vidas. Y pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos y necesitados en esta noche, los que no pueden salir de sus casas y aquellos que están en el hospital en lechos de muerte. Oh, gran Dios del cielo, envía a ángeles al lado de la cama de ellos y sana sus cuerpos enfermos, Señor. Háblales la paz de Dios y aquellos que están presentes que en esta noche la Escritura sea impartida a ellos por el Espíritu Santo para que ellos puedan saber que la Escritura dice yo soy Jehová que sana todas tus dolencias y que no haya un pecador o una persona enferma entre nosotros cuando se termine este servicio en esta noche que los corazones de los santos sean elevados en grandes alabanzas y gozo al grado que haya una aleluya por todas partes del edificio y al salir de aquí cuando ellos se vayan que digan como aquellos quienes venían de Emaús ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba durante el servicio? concédelo Señor mañana da a cada uno de estos ministros Señor te pido que tú les des una unción tan grande mañana al grado que cada iglesia tenga un fuego de avivamiento en ella que los pecadores sean salvos y los creyentes sean llenados con el Espíritu y los enfermos y los afligidos sean sanados en las iglesias que estén viniendo de toda la región mañana en la noche testificando de cuán grandes cosas acontecieron en sus iglesias concédelo Señor danos estas victorias Padre ahora santifica a cada creyente escóndenos detrás de la palabra Señor que la sangre expie nuestros pecados y permite que el Espíritu Santo simplemente entre y tome control en nuestras vidas desde la mera lectura de la palabra hasta la clausura del servicio porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa amén queremos leer algo de las santas escrituras en esta noche en dos diferentes lugares de los que yo he seleccionado leer y quiero tomar el tema inmediatamente después de la lectura de la palabra primero vamos a leer de Génesis el capítulo veinticuatro empezando con el versículo cincuenta y seis y leyendo hasta el sesenta inclusive y luego queremos empezar en Génesis veintidós en el versículo quince hasta el dieciocho inclusive ahora en Génesis veinticuatro cincuenta y seis dice así y él les dijo no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino despachadme para que me vaya a mi señor ellos respondieron entonces llamemos a la doncella y preguntemosle y llamaron a Rebeca y le dijeron irás tú con este varón y ella respondió si iré entonces dejaron a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca y le dijeron hermana nuestra se madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos y en Génesis 22 15 y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz si yo lo titularía como un tema solo por unos cuatro momentos yo diría esto tu simiente poseerá la puerta de su enemigo Dios había estado probando a Abraham para ver si él se aferraría a su promesa con un corazón que estaba con fe sin adulteración como ustedes saben hay muchas personas que se pueden agarrar de la palabra solo por un momento les parece muy bien a ellos y luego después de unas cuantas horas algo se presenta contrario a lo que la simiente parecía decirles y finalmente se debilitan algunos pueden guardarla por unos cuantos días pero parece que otros se agarran con tal agarre al grado que ellos nunca la soltarán Jesús habló de estos en su tiempo de cuando la simiente cae en pedregales y en espinas y cizañas y luego algunos en tierra buena ahora la última vez aquí yo tomé tres tardes en serie en la enseñanza de Abraham cómo fue que Dios le había dado a él la promesa cuando tenía setenta y cinco años y le dijo que él iba a tener un hijo por Sara su esposa que tenía sesenta y cinco en esa ocasión y Abraham creyó que lo que Dios dijo era la verdad él no consideró cuán entrado en edad estaba o cuán entrada en edad estaba Sara la simiente ha de haber tomado un arraigamiento profundo en el alma de Abraham pues tomó veinticinco años para que esa simiente aún tomara vida pero Abraham no la desechaba porque no la veía creciendo y se miraba como que se estaba poniendo contrario todo el tiempo a la promesa sino que Abraham sabía que era la palabra de Dios y que Dios cumpliría su palabra ahora el tiempo había llegado cuando Abraham tenía cien años de edad y la simiente ni siquiera había empezado a tomar vida y Dios así como probó a Abraham de la manera que él lo hizo con Abraham él lo hace con la simiente de Abraham y debemos darnos cuenta que nosotros los creyentes somos de la simiente de Abraham pues la Biblia dice que cuando estamos muertos en Cristo nosotros somos de la simiente de Abraham y herederos con él de acuerdo a la promesa y nosotros recibimos la simiente de Abraham cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos una fe con este Espíritu Santo que era la fe que fue dada al padre Abraham pues cuando morimos en Cristo tomamos la promesa Abraham el gran hombre de fe nosotros lo llamamos y como fue que Dios confirmó todas sus promesas a Abraham y prometió que en los últimos días él confirmaría la misma cosa que él le habló a Abraham él la confirmaría otra vez con la simiente de Abraham Jesús lo tomó en el Nuevo Testamento y habló de lo que Abraham hizo en el pasado y habló para esta generación en el futuro porque nos damos cuenta que un poco antes de la gran destrucción de Sodoma Jesús se refirió a ello en sus días y dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre exactamente los mismos sucesos así será con la simiente de Abraham en los últimos días ahora sabemos que la ciudad de Sodoma estaba dividida en creyentes y en incrédulos y los incrédulos eran perversos muy inmorales como son los incrédulos de hoy y la iglesia que estaba en Sodoma estaba en una condición tibia así como está la iglesia en el mundo hoy pero había un grupo de la simiente de Abraham que era llamado el elegido que ellos mismos se habían separado del resto del mundo esa era la simiente de Abraham y cuando llegó el tiempo de la visitación antes de la aniquilación por un gran fuego cayendo del cielo y quemando la ciudad entera lo cual fue un tipo de este día en el que vivimos en donde la destrucción del mundo va a venir por fuego fíjense un poco antes que sucediera eso hubo allí tres mensajeros que vinieron del cielo y ellos llegaron primero con Abraham la iglesia elegida y se sentaron y hablaron con él y dos de ellos se levantaron y empezaron a encaminarse hacia Sodoma para sacar a la iglesia formal la iglesia denominacional una iglesia ritualista y formal pero uno se quedó para hablarle a la iglesia elegida a la simiente de Abraham y aquellos que fueron allá y le abraron a Sodoma a Lot y a sus hijos y a sus nietos y a sus yernos y demás ellos les predicaron el evangelio del juicio venidero si eso no es un tipo perfecto de un moderno Billy Graham yo no lo sé y se fijaron ustedes cegó los ojos de la gente y la predicación del evangelio si no es recibida ciega al incrédulo pero hubo uno en el cual queremos poner nuestra atención en esta noche era el que se quedó y habló con Abraham él dijo que era un forastero y que había viajado de lejos y él le dijo Abraham Abraham ¿en dónde está Sara tu mujer? si él era un forastero y no conocía Abraham ¿cómo sabía él que él tenía una esposa y que su nombre era Sara? ahora si miente de Abraham despierta ¿cómo sabía este ángel este hombre que Abraham estaba casado y que el nombre de su esposa era Sara? dijo ¿en dónde está Sara tu mujer? Abraham dijo en la tienda la cual estaba detrás del ángel o del hombre que estaba hablando y él dijo siendo que Abraham es el heredero del mundo yo no encubriré este secreto de él sino que de acuerdo al tiempo de la vida yo te voy a visitar porque tú guardaste la promesa de Dios y Sara va a dar a luz a ese bebé que yo te prometí hace 25 años así es como la simiente de Abraham guarda la promesa ellos se aferran a la palabra de Dios Dios te hizo la promesa hace 25 años Abraham y tú has sido fiel a ella y tú ahora tienes 100 años de edad y ahora voy a probarte mi poder para que así la simiente después de ti sepa que debe aferrarse de la palabra de Dios y aferrarse a ella no importa cuánto tiempo ella tarde no obstante él contestará aférrense de la palabra de Dios y no la suelten entonces cuando Sara oye esto sentada en la tienda detrás del ángel ella se rió dentro de sí misma y el ángel mirando Abraham con su espalda hacia la tienda dijo ¿por qué se rió Sara que no ven que Dios ese mismo Espíritu Santo que estaba en ese ha entrado en medio de la iglesia en los últimos días ¿por qué se rió Sara? Sara estaba asustada y ella dijo no me reí él dijo sí tú te reíste porque estaba temerosa ¿ven ustedes lo que dijo Jesús? habrá señales en estos últimos días y como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre ahora si miente de Abraham despierta aférrate observa Dios cumplir cada palabra aunque de eso hace dos mil años Dios ha cumplido su promesa de lo que Jesús dijo que sucedería hay una Sodoma moderna hay evangelistas por todo el país hay una iglesia formal hay una iglesia espiritual observen en dónde están obrando esos dones y en cuáles grupos están obrando Dios cumple su palabra después que nació el pequeñito Dios Dios le dio a Abraham una prueba doble para probar que la simiente de Abraham es fiel le dijo que sacrificara a su hijo y ustedes conoce la historia cuando él iba a matarlo allí estaba un carnero balando en lo desolado detrás de él y él sacrificó al carnero y era un carnero no era una visión la sangre salió de él y la sangre no sale de una visión él mató al carnero pues el carnero hablaba de la venida de Cristo entonces cuando Dios vio que tenía a un hombre en el cual él podía tener confianza él dijo yo he jurado por mí mismo pues un hombre siempre toma un juramento de alguien más grande que él y nadie es más grande que Dios así que él juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería la puerta del enemigo oh hermanos él lo juró Dios juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería la puerta del enemigo miren como él lo probó Rebeca yendo a llegar a ser parte de Isaac quien también fue parte de la simiente por la mujer y cuando su padre y sus hermanos y su madre y sus amados familiares creyendo en Dios cuando ellos ella hizo fue puesta a prueba y cuando llegó a la prueba irás tú con este forastero o te quedarás con nosotros su decisión fue hecha rápidamente sin vacilación de esa manera la hace el pueblo de Dios firme y rápida yo iré ella dijo sin saber a dónde iba pero por fe fue porque había algo dentro de ella que empezó a moverse y supo que Dios estaba en ello y cuando la pusieron sobre el camello ellos la bendijeron y dijeron sea tu simiente sea tu simiente millares de millares millares de millares Dios le dijo a Abraham como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar eso estaba introduciendo a los gentiles de esa manera será la simiente de Abraham y ellos también dijeron que tu simiente posea la puerta de su enemigo Dios prometiendo a través de ella a través de Abraham que la simiente poseería la puerta y lo hará mientras haya uno de la simiente de Abraham que quede poseerá la puerta con la promesa de Dios como Abraham lo hizo ella hará eso cuando Israel iba en su marcha y llegó a la tierra de Moab había una puerta y ellos dijeron no los dejaremos pasar a ustedes y ellos trajeron a su profeta para que maldijera al pueblo y en lugar de maldecir él bendijo ellos trataron de mostrarle a él todas las cosas malas que este pueblo había hecho pero Dios le mostró a él las cosas buenas acerca de ello porque él vio esa roca herida y esa serpiente de bronce yendo delante haciendo una expiación por ellos y en lugar de maldecir él bendijo a la simiente y ellos poseyeron la tierra porque iban en su camino guardando una promesa de Jehová nada podía detenerlos porque ellos eran de la simiente de Abraham con una promesa que poseerían la puerta de cada enemigo y ellos la tomaron Daniel de la simiente de Abraham fue arrojado dentro de un horno ardiente o perdónenme de un foso de leones Daniel fue arrojado dentro de un foso de leones para que fuera matado por los leones y el ángel del señor vino esa noche y detuvo a los leones sin duda era esa gran columna de fuego que siguió a los hijos de Israel un animal le tiene miedo a la luz y cuando esa gran luz se paró allí los leones se echaron y Daniel poseyó la puerta de su enemigo cerró la boca de los leones porque él tenía la promesa de Dios y él era de la simiente de Abraham los jóvenes hebreos cuando fueron arrojados dentro de un horno ardiente ellos poseyeron las puertas del horno y el hijo de Dios descendió y quitó el fuego de ellos y ellos poseyeron las puertas de su enemigo Elías cuando él también era de la simiente de Abraham cuando toda la nación se volteó contra él el rey la reina y todos sin embargo él se paró allí en el monte Carmelo en la promesa de Dios y poseyó las puertas las puertas internacionales de ese país él lo hizo porque era de la simiente de Abraham con la promesa de Dios cuando Moisés de la simiente de Abraham había ido en una comisión de Dios cumpliendo la palabra de Dios fue a Egipto y sacó al pueblo para llevarlos a la tierra prometida el diablo les puso una puerta en frente de ellos ahí estaba él cercado por el ejército de Faraón forzándolo al mar rojo pero Dios hizo que un viento fuerte empezara a soplar y ellos poseyeron la puerta del enemigo porque él extendió una vara seca sobre él el mar y ellos siguieron hacia la promesa caminando sobre tierra seca porque eran de la simiente de Abraham con una promesa jurada que ellos poseerán la puerta del enemigo cuando ellos salieron del desierto para entrar al Jordán cuando Dios habló al célebre Josué y le dijo a Josué que cruzara que preparara al pueblo era en el mes de abril un mes de inundaciones todos los valles del Jordán estaban inundados parecía que era una mala estrategia de Dios de llevarlos a ese lugar a ese Jordán lodoso en la peor época que pudiera haber cuando el río estaba lo más crecido Dios generalmente le permite a usted llegar a lo último del camino a la última milla del camino luego él entra si usted es de la simiente de Abraham crea en Dios y mantenga su promesa de sanidad de salvación del bautismo del Espíritu Santo todo lo que sea todo lo que el enemigo sea Dios algunas veces le permite llegar al fin del camino y se mira peor que lo que antes se miraba el doctor dijo no hay una esperanza pero usted es de la simiente de Abraham con una promesa que poseerá la puerta de cada enemigo Josué no pensó que tan ancho estaba el Jordán o cuán lodoso estaba dijo reúnanse y santifíquense y tomen el arca de Dios y marchen adelante y él poseyó la puerta del enemigo ¿por qué? porque él estaba llevando a un pueblo de promesa a una tierra prometida por una promesa de Dios y eran los hijos de Abraham eso hace a un bautista sentir como gritar la simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo sí él cruzó el Jordán nosotros también tenemos que venir al Jordán en algún momento todos estos grandes guerreros tenían que morir porque fueron nacidos en pecado nacidos por deseo sexual formados en iniquidad vinieron al mundo hablando mentiras pero siendo la promesa siendo que eran de la simiente de Abraham por la promesa que Dios le dio a Abraham ellos conquistaron reinos y obraron justicia y taparon las bocas de leones y evitaron filo de espada retrocedieron las aguas y levantaron a los muertos porque ellos eran de la simiente de Abraham por una promesa de Dios mismo de que él lo haría por ellos entonces finalmente un día vino la simiente real no nacida de hombre sino concebida en el diente de una virgen por Dios mismo sin deseo sexual nacido del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a una virgencita y concibió allí adentro la verdadera simiente de Abraham la fe que Abraham tenía en Dios Dios había hecho una promesa de esta simiente nacida de un nacimiento virginal entonces él tenía poder sobre todas las puertas del enemigo cuando él estuvo en la tierra él tenía las puertas de la enfermedad bajo su propio poder él le habló a los enfermos y las puertas se abrieron y ellos salieron libres él tenía las las llaves de la puerta de la lepra de los inválidos de las aflicciones de las tentaciones ellos lo golpearon en la cara y le hicieron todo le jalaron la barba de su cara y lo escupieron tratando de hacerlo que hiciera algo que estaba mal él dijo yo pudiera hablarle a mi padre y de inmediato él me enviarían doce legiones de ángeles él pudiera haberlo hecho pues él tenía el poder pero por qué porque él tenía que gustar la muerte todos estos otros guerreros habían tenido victorias y demás pero él tenía que vencer a esa que no podía ser vencida por estos hombres y cuando lo mataron en el calvario él estaba alma bajó al infierno y él abrió con las llaves el infierno allá abajo y abrió el lugar y lo conquistó él poseyó las puertas del infierno en la mañana de pascua él poseyó las puertas de la sepultura él tiene las llaves de la muerte y del infierno y de la sepultura y resucitó triunfante y nosotros quienes estamos muertos en Cristo somos simiente de Abraham y somos más que vencedores por medio de él quien venció todo para nosotros no hay razón por la cual nosotros tengamos que venir y vencer algo porque ya está vencido el último enemigo enfermedad muerte tentación todas las cosas están puestas bajo sus pies y somos de la simiente de Abraham estando muertos en Cristo nosotros somos de la simiente de Abraham marchando de victoria a victoria a victoria sosteniendo la promesa de Dios delante de nosotros y yendo adelante la simiente de Abraham con una promesa jurada por Jehová Dios que él poseerá la puerta de cada enemigo la muerte ahora no tiene puerta para nosotros no tiene la muerte hermano no tiene ¿cómo es eso? no piense usted que morirá yo nunca moriré yo no puedo morir yo ya estoy muerto mi vida yo estoy sepultado y mi vida está escondida en Dios por medio de Cristo sellado por el Espíritu Santo el diablo no pudiera agarrarme si él tuviera que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad nosotros hemos vencido porque Cristo lo venció por nosotros cuando él fue al calvario tenía allí escopitajos colgándole en su rostro lágrimas y sangre mezcladas juntas con escopitajos de burla ese manto mojado de sangre en su espalda golpeándolo en las piernas a medida que él subía al monte la muerte empezó a zumbar alrededor de él la muerte dijo vengo a llevarte oh ese aguijonazo de muerte uno lo observa en el rostro de una persona yo los he sostenido en mis brazos y los he visto estremecerse y estirarse luego estremecerse y estirarse y llorar y gritar por misericordia nada como un aguijonazo de muerte pero como ustedes saben cuando la abeja de la muerte empezó a zumbar alrededor de él como ustedes saben si una abeja un insecto que tiene un aguijón si él alguna vez aguijonea lo bastante profundo se le arranca su aguijón ya no tiene más aguijón después de eso y cuando la muerte ancló su aguijón en el hijo de Dios de nacimiento virginal él le arrancó el aguijón a la muerte ya no tiene más aguijón en ella la única cosa es que es un fanfarrón una abeja que no tiene un aguijón puede zumbar pero no puede aguijonear ha sido probado San Pablo dijo cuando la abeja empezó a zumbar alrededor de él él dijo ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está o sepulcro tu victoria? más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la verdadera simiente real de Abraham nosotros poseemos la puerta de cada enemigo amén ¿de qué tenemos miedo? posea las puertas tenemos la promesa de Dios tenemos su palabra tenemos su Espíritu Santo los ángeles están acampados alrededor todo está en orden toda pared puede ser derrumbada ya ha sido derrumbada el Hijo de Dios va delante de nosotros con sus banderas hondeando y no hay nada que pueda pararse en el camino de un santo yendo a encontrar una promesa de Dios la muerte no puede pararlo el sepulcro no puede pararlo el diablo no puede pararlo nosotros somos más que vencedores la enfermedad está vencida para ustedes amigos la muerte la muerte está vencida para ustedes incrédulos ¿no lo recibirán ustedes a él? los hábitos han sido vencidos para ustedes las tentaciones han sido vencidas usted dice yo tengo un temperamento yo no puedo deshacerme de él está vencido él ya lo ha vencido la gran simiente final de Abraham no hay ahora más conquistas que hacer él venció por nosotros nosotros ahora por su gracia por medio de su promesa solo creamos y continuemos aferrándonos eso es todo lo que hacemos ya está terminado nuestras enfermedades nuestras transgresiones el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados la gran simiente real de Abraham su espíritu está aquí en esta noche todas sus promesas son verdaderas él cumple todo lo que él dijo porque es que algunos aquí serán sanados y otros no serán es solo porque ustedes tratan de guardar un poquitito del mundo alrededor de ustedes se dan todo sean sencillos y miran a Dios y créanle con todo su corazón aférrense a ello y tiene que suceder Dios lo prometió no hay nada que pueda evitarlo ¿creen ustedes eso? entonces inclinémonos tu rostro por un momento ¿a cuánto les gustaría ser recordados en esta oración? levanten sus manos y digan Dios dame la fe oh estoy avergonzado de mí mismo como un hijo de Abraham la simiente dame fe Señor quita todas las dudas perdóname por mi incredulidad levante sus manos y digan Dios sé misericordioso conmigo Dios los bendiga el Señor los bendiga Padre Celestial parece como que la unción del Espíritu Santo me está sufocando parece como que Él quiere hacer algo grande aquí en esta noche permite que suceda Señor oh Señor permite que suceda se les ha dicho a estas personas que ellas son de la simiente de Abraham se les ha dicho a estas personas que ellas son de la simiente de Abraham y que son herederos con Abraham de acuerdo a la promesa Dios ha jurado que la simiente de Abraham poseerá la puerta de todo enemigo Señor si hay unos aquí en esta noche a los que tú has tocado en la puerta de su corazón y ellos todavía no te han recibido permíteles saber que tú quieres adoptarlos en la familia de Abraham y ellos dicen bueno yo bebo fumo apuesto o miento robo o algo permíteles saber que todas estas cosas están conquistadas por medio de Cristo Jesús sin duda hay muchos aquí Señor que a través de frustraciones y dudas y preocupaciones han fallado de recibir al Espíritu Santo permíteles saber que tú fuiste tentado en toda forma como nosotros lo somos no obstante sin pecado tú tomaste nuestro lugar y conquistaste el enemigo por tu vida justa para que nosotros quienes somos injustos todavía podamos tener la victoria mientras creemos en ti y reclamamos la promesa permite que aquellos quienes están enfermos con los cuales los fieles doctores se han ocupado con empeño y han procurado hacer lo mejor que pueden para salvar sus vidas pero están postrados muriéndose muchos de ellos con aflicciones que todavía no han sido reveladas al hombre que hacer por ellos oh Señor Dios ellos son de la simiente de Abraham permíteles ver en esta noche por el mensaje que Dios juró a Abraham que su simiente poseerá la puerta de todo enemigo estando entonces en Cristo Jesús nuestro Señor nos hace la simiente de Abraham todo enemigo tiene que ceder que la sangre de Jesucristo santifique a este grupo de personas en esta noche que todas las dudas y frustraciones y temores sean quitadas y que sea una venida del Espíritu Santo oh Señor Dios envía tu ángel en esta noche ese gran ángel el Espíritu Santo que descendió en la forma de un hombre un poco antes de la destrucción de Sodoma como dijo tu propio hijo precioso como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre ese a quien Abraham adoró y le llamó el Señor Dios Elohim sabiendo que Dios estaba morando en esa carne de ese hombre que comió un pedazo de carne de becerra y bebió leche y comió pan oh Señor Dios permite que ese Espíritu Santo que estaba en ese en aquel día simplemente rodee a cada uno aquí y les dé la fe que Abraham tenía que él hable a sus corazones en esta noche que él hable por medio de nosotros y con nosotros para que sepamos que la iglesia elegida lo ha recibido y Dios pedimos por el mundo pecaminoso toda la ceguedad de la gente que ha sido cegada por la predicación del evangelio pedimos Señor que pronto tú los llames a salir rápidamente antes que venga la gran destrucción sentimos que la iglesia en esta noche ha sido llamada fuera y está segura anclada en Cristo y está lista para irse en el rapto así que pedimos Padre que tú los llames a salir de todas las diferentes caminatas de la vida y permíteles saber que eres tú y que estás dándoles la invitación para que vengan con sed de los Señor porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora simientes de Abraham el mensaje ha terminado ahora entremos en una atmósfera de oración para que el Espíritu de Dios pueda moverse ahora a través de nosotros cantémosla con nuestros ojos cerrados yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó porque Él a mí me amó y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz oh el gran Espíritu Santo está entrando nuevamente como gotas de rocío del cielo como la rosa de Sarón siendo ungido a Arón cuando Él entró al lugar santísimo Él estaba ungido con un aroma de olor grato Él entró con granadas que se golpeaban estando entre campanas tocando santo 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 al Señor permítenos entrar ahora al lugar santísimo permite que toda simiente de Abraham aquí en esta noche en esta atmósfera celeste que todo aquel que cree que ha recibido el Espíritu Santo todos ustedes de la simiente de Abraham caminen ahora ungidos con la dulzura de fe y entren en el lugar santísimo diciendo santo 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 al Señor si ustedes tienen una necesidad hagan la notoria a Dios antes de llamar la línea de oración yo le amo entren ahora yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora no piensen de lo que está mal con ustedes solo piensen acerca de Él cuando la cantemos otra vez piensen le amo yo es mi es mi amor suficiente para Él lo he amado y lo he puesto primero cuando despierto en la mañana yo la primera cosa que hago le alabo durante todo el día le alabo en mis decisiones me pregunto yo mismo es tu voluntad Señor realmente le pongo primero en todo es Él el primero si Él es cantémosla otra vez y pensemos en ello yo le amo primero yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ¿sienten ustedes esa dulzura del Espíritu solo moviéndose sobre la audiencia? ahora honestamente delante de Dios ¿cuánto realmente pueden sentir que el Espíritu Santo está cerca? sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús muévete dulce Espíritu de Dios llama de muerte a vida habla a la simiente de Abraham dales fe permíteles saber que ellos pueden poseer la puerta de todo enemigo porque todo enemigo ha sido puesto bajo los pies de Cristo aún la muerte y nos paramos en Él como un vencedor todo enemigo está bajo sus pies mientras mientras ustedes estén en Cristo porque todo está bajo sus pies como entramos en Él por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo hemos sido hechos participantes de la misma bendición del mismo poder la misma fe que moraba en Abraham mora dentro de nuestros corazones esa misma fe que estaba en Abraham manteniendo una promesa de Dios un poco antes de la destrucción del mundo el mundo de Sodoma en los días de Lot esa misma fe puede atraer a ese mismo ángel a este mismo a este edificio y hacer las mismas cosas que Él hizo en ese entonces ¿lo creen ustedes? ¿cuántos creen allá cuántas personas enfermas hay allá en la audiencia? solo enfermas levanten sus manos o necesitadas de Dios por algo levanten sus manos a mí no me interesa en donde estén ustedes solo levanten sus manos son muchos para llamarlos a la plataforma si ustedes creen con todo su corazón que el ángel de Dios que vino a visitar Abraham está aquí crean en Él con todo su corazón que no Jesús ese mismo ángel ese mismo Espíritu que estaba que estaba en el hombre que le habló Abraham que no fue Él manifestado aquí en un cuerpo de carne para quitar el pecado una mujer tocó su manto un día y Él dijo ¿quién me tocó? y que no nos dicen nuestras escrituras que Él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades en lugar de llamar una fila de oración aquí solo un grupo con tarjeta de oración yo quiero que todos en el edificio cada uno de ustedes allá para que ustedes sepan que no necesitan tener una tarjeta de oración aquí yo digo esto en el nombre del Señor Jesús y en la presencia del ángel de Dios de quien soy siervo ustedes pidan a Dios por lo que tenga necesidad ahora mismo y reclamen la promesa y vean si el gran sumo sacerdote no hablará exactamente como Él lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra ¿creen ustedes que Él puede hacer eso? ¿le emocionaría su alma si Él lo hiciera? ¿los haría adorarle? ¿todas ustedes personas allá que están enfermas o afligidas o en necesidad de algo le emocionaría usted ver a Dios hacer eso de prometerlo ya que yo lo prediqué esta noche y Dios hizo la promesa que así sería un poco antes de la venida del Hijo de Dios nunca ha sido desde entonces escudriñe la historia nunca ha sido desde entonces pero es hoy ¿a quién fue? a los de la simiente de Abraham aquellos que están llenos con el Espíritu Santo ¿hay algunas personas enfermas en esta sección? levanten su mano aquí aquí en esta sección levanten su mano oremos Señor Dios permite que alguien tenga fe concédelo Señor para que la gente pueda saber que Tú eres el mismo Dios Tú eres el mismo que fue a Abraham en alguna clase de cuerpo de carne y Tú le hablaste a Él y Tú le dijiste quién era Él o nombraste su nombre y le dijiste acerca de Sara y le preguntaste en dónde estaba ella e hiciste esa señal Tú prometiste que sucedería otra vez y ha sucedido estamos agradecidos permite entonces que la gente en esta audiencia sea un testigo en esta noche para que en aquel día no haya preguntas concédelo Señor si hay un pecador aquí que Él también sienta el impacto de la presencia del Espíritu para que Él pueda correr rápidamente al altar y rendir Él su vida o ella su vida en el nombre de Jesús lo pido Amén sean tan reverentes como puedan y toda persona orando en cualquier parte del edificio atrás adelante en donde quiera que usted esté sólo ore oh qué momento usted no sabe cómo me siento en estos momentos la puerta de esta cosa ahora me pertenece a mí Dios abre las puertas las puertas a sus aflicciones las puertas al discernimiento de los pensamientos de su corazón la Biblia ha prometido que el Espíritu Santo aún era un discernidor de los pensamientos de la mente esa es una puerta que estaba prometida esa es una puerta que Dios da y abre muy allá en una esquina en esta dirección todos miren en esta dirección sólo por un momento muy allá en la esquina hay un hombre y una mujer sentados allá ellos son esposo y esposa allá está la luz posando sobre ellos la mujer me está mirando ella está sufriendo de algo mal en su pierna el hombre tiene problema de estómago ¿creen ustedes que Dios lo sanará? levante su mano si lo creen muy bien ustedes dos vayan a casa y sean sanos Jesucristo lo sana que posea la puerta del enemigo ahí está la victoria si puedes creer oren quede por aquí hay una mujercita sentada orando mire en esta dirección hermana ella está sentada al lado de un hombre grueso usted con artritis con diabetes azucarada usted está orando a Dios que la sanara si eso es correcto levante su mano muy bien vaya a casa y reciba su sanidad crean ahora alguno por aquí levantó su mano a lo largo de esta línea aquí en alguna parte usted cree usted con todo su corazón usted y su esposo y sus pequeñitos cree usted que Jesucristo me envió aquí por este propósito cree usted que Cristo me puede revelar cuál es su problema usted tiene problema de estómago su esposo tiene algo mal en sus ojos correcto pongan sus manos el uno sobre el otro porque Jesucristo los sanó a ustedes dos en estos momentos así dice el Señor yo los reto a que crean creen ustedes para que ustedes sepan que es el mismo ángel yo me voltearé de espalda directamente detrás de mí está un hombre él está orando es una madre y un padre problema cardíaco y artritis ellos vienen de Arkansas el apellido de ellos es Smith crean con todo su corazón allá atrás señor y señora Smith vayan a casa y reciban su sanidad y sean sanos en el nombre de Jesucristo amén si ustedes lo creen con todo su corazón entonces vayan y recibanlo ahora solo continúen orando a alguien en esta sección hay una mujer sentada en esta dirección y ella tiene problema en su espalda y en su su cadera señora Kirby ¿cree usted con todo su corazón? ¿cree? entonces usted puede irse a casa y ser sana señora Kirby Jesucristo la sana ¿creen ustedes? el mismo ángel del señor si miente de Abraham ¿qué pasa? hay una mujer mirándome cerca de donde está esa señora allá ella está orando por alguien es su hijo él está en un hospital para dementes y ella está orando por él correcto señora ¿cree usted que Jesucristo lo sanará a él? si usted lo cree levante su mano muy bien que sea así como usted ha creído tengan fe en Dios ¿qué piensa usted cariño? esa niñita mamá abrazándote allí ¿crees tú? ¿crees que Jesús te sanará de esa diabetes azucarada y te permitirá sanar si crees si crees ponte de pie muy bien vete a casa y se sana en el nombre de Jesucristo que sea así la damita sentada allá mirando a eso con regocijo enfrentándose a una operación el lunes en la mañana por un problema de mujer ¿cree usted que Dios la sanará y la sacará de eso? si usted cree vaya y créalo en el nombre del Señor Jesucristo ¿qué de usted en la silla de ruedas? artritis si lo cree usted también puede irse a casa y ser sana en el nombre de Jesucristo allá ella se levantó de la silla de ruedas que usted con todo su corazón usted puede recibir lo que ha pedido allá va ella estaba inválida en una silla de ruedas caminando en el nombre del Señor pónganse de pie todos todos los que están enfermos y afligidos pónganse ahora de pie den alabanza a Dios levanten sus manos y alaben al Señor todos por su benevolencia todos por su benevolencia vengan al Señor todo pecador venga aquí en el nombre del Señor Jesucristo todo pecador venga aquí venga rápidamente todo pecador venga aquí y arrepiéntase de sus pecados yo le ordeno en el nombre de Jesucristo en la faz de este ángel quien hace al inválido caminar que hiciera los pensamientos del corazón el ángel de Dios venga adelante pecador en el temor de Dios y arrepiéntase de sus pecados eso es directo y sin rodeos pero es así dice el Señor si usted viene será salvo así como esta mujer fue sanada y otros fueron sanados venga adelante pecador vengan ustedes aquí por este lado todos los que están buscando el Espíritu Santo vengan por este lado si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo vengan por este lado esta es la hora Sodoma se va a quemar después de un tiempo vengan adelante ustedes que están buscando el Espíritu Santo y quieren algo de Dios vengan aquí esta es la hora de liberación si usted es quien librar su alma de la tentación librar su alma del pecado librar su alma del temor librar su alma del pecado en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios cuya presencia ahora está aquí yo los hago cargo a ustedes por el Dios viviente quien los juzgará a la venida del Señor Jesús que vengan adelante y reciban a Jesucristo vengan esta es su oportunidad ustedes están retados por el Espíritu Santo Él los juzgará en el día del juicio vengan en el temor de Dios vengan porque Dios está aquí vengan porque Dios está llamando no vengan por causa de una historia patética no vengan por nada sino porque Dios los ha invitado a venir vengan ahora esto es todo en el nombre de Cristo yo lo digo otra vez que todo pecador toda persona que está oprimida toda persona que tiene pecado en su vida incredulidad y que no ha recibido el Espíritu Santo toda cosa de lo que usted tiene necesidad en el aspecto espiritual venga ahora adelante si usted tiene un temperamento que usted no puede vencer si usted está tentado por el tabaco si usted está tentado por el pecado venga adelante y sea liberado en el nombre de Jesucristo miren aquella pobre anciana yo no sé que estaba mal en ella yo no sé lo que el Espíritu Santo dijo pero ahí estaba ella ligada a una silla de ruedas hace unos cuatro minutos y allá está ella todavía de pie dando gloria a Dios obreros vengan con ellos vengan adelante oh simiente de Abraham despierta oren prepárense la veía del Señor está a la mano vengan adelante vengan adelante sigan viniendo que momento que momento el Espíritu Santo simplemente ungiendo todo alrededor de aquí yo miro allá por encima de esta audiencia simplemente algo dentro de mí parece que me está subiendo alto 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 algo está aquí el poder de Dios está aquí la gloria de los santos está aquí el poder de Dios está entre el pueblo simiente de Abraham ustedes tienen toda puerta suya toda puerta es suya levantemos nuestras manos en todas partes todos ustedes pecadores penitentes levanten sus manos todos oh Señor creador de los cielos y de la tierra envía tu mensaje y tu poder sobre estas personas permite que el Espíritu Santo tome la preeminencia en sus corazones en estos momentos llénalos con tu bondad llénalos con el poder de Dios perdona perdona sus pecados sana toda enfermedad en el edificio date gloria a ti mismo concedelo Señor mientras los santos te adoran concedelo Padre en el nombre de Jesucristo mientras los santos están alabando a Dios encontremos a estas personas aquí en el altar dele vuelta allá a la esquina hermano Curley algunos allí para guiarlos aquí por este lado ahora para que podamos orar por ustedes en el cuarto aquí por este lado todos aquí vengan ahora solo por este lado ustedes soberos vayan ahorita con ellos hasta que nosotros vayamos al cuarto ahorita el resto de ustedes todos aquí que les gustaría unirse a este grupo en la marcha al Calvario aleluya en la marcha al Calvario victoria en Jesús la victoria de Jesucristo ellos poseerán la puerta del enemigo yo le prometo eso Dios no llamaría a alguien a menos que él fuera de la simiente de Abraham allí van ellos al Calvario allí van ellos a poseer las puertas de todo enemigo Dios bendiga sus corazones mientras van es mi oración vengan ahorita hermanas si ustedes van con ellos sigan adelante cualquiera que quiera ir ahora que no fue la primera vez venga ahorita la puerta todavía está abierta y ahí es en donde usted puede poseer la puerta de cada enemigo que usted tiene el enemigo que lo ahoga el enemigo que lo hace hacer cosas que usted no quiere hacer el enemigo que pone duda y miedo en su corazón allí mismo es el lugar para vencerlo ya está vencido solo vaya y reclámenlo ellos van en su camino hacia el Calvario yo le amo yo levantemos ahora nuestras manos mientras cantamos le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz movamos nuestras manos de esta manera y cerremos nuestros ojos yo le amo solo miran eso hermanos yo todos los que le aman hagan a él una demanda de saludo con su mano porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz y no 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 Gracias por ver el video